... Este proyecto político va más allá de los hombres, defiende ideales, defiende propuestas. ¡Sí, no, no, no! Los hombres que trascienden, trascienden por sus ideas, La democracia se reivindica ejecutando decisiones políticas sustentadas por el apoyo del pueblo. Los problemas de la libertad son las funciones con más libertad. Ojalá que en la próxima sesión ingrese en proyectos como los que se han presentado. Nuestra bancada va a acompañar el proyecto. La democracia se reivindica ejecutando. La democracia se reivindica ejecutando. Aprobado. Tiene la palabra, diputado. El objetivo claro de mi paso por este lugar tiene que ver con defender los intereses de los vecinos, fundamentalmente de la ciudad de La Plata, y en ello también a los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Valeria Mendolara. La política la viví como una cuestión natural porque desde chiquita en mi casa se respiraba peronismo. Yo vivía el peronismo como una cosa natural. Yo no podía escribirlo, pero yo siempre digo el peronismo es un sentimiento. Y yo desde chica que vivo el peronismo como un sentimiento. Legisladora del Frente para la Victoria. Yo creo que Néstor Kirchner ha sido quien vino a reemplazar un poco ese vacío que había en la política desde la partida de Perón. Yo, diputado. Yo soy Valeria Mendolara. Soy diputada provincial por la octava sección que corresponde a la ciudad de La Plata. Nací en La Plata. Soy platense. He transcurrido toda mi vida aquí. No he salido de esta ciudad. Yo nací en el 70, conforma mi familia, bueno, mis padres y dos hermanos. Ingresé a la escuela primaria en el año 76, año significativo en este país. Finalizando mi escuela primaria fue el triunfo de Alfonsín en las elecciones del 83, que lo viví bastante difícil porque yo era de una familia peronista, de militantes peronistas, así que el triunfo o la derrota del justicialismo en ese momento significó mucho para mí, a pesar de la edad que tenía. Mi vida ha transcurrido entre familiares, el barrio, los amigos del barrio. En esas épocas uno vivía en la calle vivía compartiendo con los amigos en la ciudad hasta altas horas de la noche que nos llamaban con nuestros padres a comer, pero una infancia muy feliz, la verdad que muy feliz. Toda la vida hice deporte, he pasado por varios, natación, básquet, pero la realidad es que he sido una jugadora de hockey durante muchísimos años en esta ciudad, en el Club Santa Bárbara, club que he pasado gran parte de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud. La verdad que la vida en ese momento pasaba por el club. Como toda la vida me gustaron los deportes, siempre practiqué deportes, me gustaba la docencia, yo quería ser magisterio, quería ser maestra en realidad. Tengo esa vocación media de maestra ciruela. Bueno, me pareció combinar la carrera docente con la actividad física, podía ser lo que quisiera ser el resto de la vida, pero la verdad que después te van llevando otras cosas a elegir lo que uno quiere en la vida. Si bien ejercí o he sido entrenadora muchos años, ejercí la docencia, no demasiado tiempo, la vida me fue llevando por otros lugares. La política la viví como una cuestión natural porque desde chiquita en mi casa se respiraba peronismo. Mis padres fueron siempre militantes de la juventud peronista hasta el día de hoy, acompañan. Yo vivía el peronismo como una cosa natural, yo no podía escribirlo, pero yo siempre digo el peronismo es un sentimiento y yo desde chica que vivo el peronismo como un sentimiento. Y me parece que el peronismo está vinculado fundamentalmente a la solidaridad, a dar al otro, en la justicia social. Eso es carne del peronismo y yo eso aprendí a sentirlo, no a entender el peronismo. Entender el peronismo o estudiar el peronismo uno lo hace después, pero en realidad el peronismo se vive, se siente. Política hice toda la vida, pero la realidad que cargos en la política ocupé en el año 2008 por primera vez, yo fui candidata a diputada en el año 2005, iba a candidata a tercer diputada. En esa oportunidad no ingresé, ingresaron los dos primeros de la lista, pero cuando el intendente Pablo Bruera gana las elecciones en diciembre del 2007, yo asumo en su reemplazo en la Cámara. Así que yo he sido diputada por dos años en aquella oportunidad. A partir de allí fui candidata en las próximas elecciones a concejal por la Ciudad de La Plata. Fui presidenta del bloque, llegué también a ser presidenta del Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata. Y en estas últimas elecciones del año 2013 he tenido también la fortuna de poder encabezar la lista de diputados de la octava sección electoral del Frente para la Victoria. La verdad ha sido un gran orgullo para mí. Es difícil a veces ocupar determinados espacios en una lista. Somos muchos los que nos interesa, nos gusta, hacemos política y los lugares siempre son muy pocos. Pero bueno, he tenido la fortuna de poder ocupar ese espacio y bueno, hoy estamos iniciando esta nueva etapa legislativa en la Cámara Provincial. Señora diputada, María María Amundolara, ¿regue por Dios por la patria donde se tenía excelente en cargo de la Cámara Provincial? ¡Sí, juro! Vuelvo a la Cámara con muchas ganas. Por un lado, varias cosas que quedaron pendientes de esa primera etapa, de ese paso legislativo 2008-2009 y después avanzando y tratando de profundizar muchas temáticas que aún tenemos pendientes. No solo la cuestión de género que uno a veces pareciera que por ser mujer solo puede tratar las temáticas de género. En mi caso trato las temáticas de género porque estoy convencida que aún las mujeres, más allá de los avances y de los grandes logros que han dado en su vida, las mujeres y las mujeres humildes, las mujeres pobres son las que siguen siendo víctimas en todos los aspectos de la sociedad, ya sea en lo profesional, en la educación, en el trabajo, siempre son las más postregadas. Hoy se habla mucho de los ninis, de los jóvenes que ni estudian ni trabajan y si uno ve las estadísticas, es muy superior la estadística en las mujeres que en los hombres. Y esto tiene que ver con esa realidad, es la mujer la que primero tiene que abandonar el estudio, se quedó embarazada y tiene un hijo, es la mujer que no puede salir a trabajar donde no tiene ese hijo. Entonces me parece que las temáticas de género y con mi visión desde el peronismo tiene que ver con una cuestión de justicia social y es ahí donde hay que profundizar. Y después, por supuesto, muchas cuestiones que tienen que ver en lo local, por ejemplo, con las obras hidráulicas que es necesario ejercer un buen control desde este lugar, nosotros hemos sufrido el año pasado la peor tragedia de la historia de la ciudad de La Plata y hay mucha materia pendiente en ese sentido, no solo en temas de obra hidráulica sino también con lo que tiene que ver con la emergencia y con la respuesta en las catástrofes. Comenzó La Plata con esta tragedia pero hoy vemos que eso se va repitiendo en un montón de otras localidades, por lo tanto, creemos que la provincia tiene que pensar a pensarla desde el cambio climático. Hoy existe una nueva realidad, las ciudades no están preparadas, las provincias tampoco y eso hay que trabajarlo. Y después, ¿qué tiene que ver fundamentalmente con lo presupuestario, con las obras, con cuestiones de educación, de salud? Bueno, temáticas hay mucho pero un legislador también se nutre muchas veces más allá de sus deseos, de las temáticas con las que trabaja, en mi caso, mucho, yo trabajo la seguridad desde hace muchísimo tiempo, tiene que ver también con las demandas sociales o con los vecinos que se acercan con propuestas concretas, con necesidades que tienen según los sectores, ya sean instituciones, los vecinos por temáticas puntuales, así que los legisladores nos nutrimos también de eso y que tiene que ver con la actividad política territorial porque uno además de cumplir la tarea de legislador en realidad sigue trabajando y caminando en su lugar de origen o de trabajo militante todos los días y a partir de allí qué respuestas se pueden dar desde la legislatura. Normalmente cuando uno desea trabajar una ley se nutre de asesores y colaboradores que conozcan del tema, nosotros trabajamos y estudiamos los temas pero no somos especialistas en todo así que por lo tanto de cada una de las iniciativas que tengamos tenemos que nutrirnos de gente que conoce esa temática más allá de un staff que uno tiene siempre que la acompaña en su actividad política nosotros trabajamos desde distintos lugares digamos no exclusivamente la tarea del legislador puntualmente que la hacemos con asesores sino también que esa tarea legislativa nutrida de lo político cotidiano y en lo cual siempre nos acompaña un grupo grande de gente tratando de resolver los problemas articulando y en esto también la función es muy importante el legislador que nos permite articular bien con la provincia y con cada una de las áreas de la provincia con los ministros para que las respuestas lleguen a los vecinos en este caso de la ciudad de La Plata un día de sesión empieza temprano porque previo a la sesión nosotros tenemos el trabajo que se hace en el bloque donde analizamos el sumario del día de la fecha muchas cosas ya las venimos viendo y trabajando previamente porque todo lo que llega a la sesión que va a ser votado ha tenido un trabajo previo en comisiones donde estudiamos los temas hacemos modificaciones a las propuestas legislativas ya sean del ejecutivo sean iniciativas de otros diputados o de los senadores así que cuando llegan al sumario para ser tratados el día de la sesión ya todos los conocemos luego de la reunión de bloque donde discutimos los temas que luego el presidente del bloque se sienta y acuerda con el resto de los diputados de los otros espacios políticos de qué manera se va a llevar adelante las sesiones de día comienza la sesión y se va trabajando tema por tema que se pone en consideración como plateres y como representantes del bloque vamos a trabajar para que fundamentalmente las obras se lleguen adelante y para exigir justicia muchas gracias cada espacio político defiende la iniciativa de manera positiva o aquellos que estén en contra del proyecto fundamentando también por qué y luego se pasa a votación una vez que la votamos si es una iniciativa nuestra pasa al Senado si se aprueba en el Senado ya sea el Ejecutivo Provincial el que veta o no la ley para que pueda ser puesta en vigencia en el próximo bloque seguimos conversando con la diputada Valeria Amendolara para conocer más sobre la vida de la legisladora del Frente para la Victoria la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó la ley 14.208 mediante la cual se reconoce la infertilidad humana como una enfermedad los tratamientos de fertilidad asistida serán gratuitos en hospitales públicos además las obras sociales y prepagas deberán ofrecer prestaciones en forma obligatoria a sus afiliados acompañamos así al gobierno provincial con su tarea de protección a la familia Diputados Provincia de Buenos Aires Continuamos en Yo Diputado un programa que se propone mostrarle a los bonaerenses el trabajo de sus representantes Estamos en la ciudad de La Plata esta es mi ciudad donde nací donde vivo Nos vamos a ir a Alto de San Lorenzo que fuimos convocados por una agrupación barrial que tiene actividades con muchos vecinos de la zona trabajan fuertemente la capacitación y todo lo que tiene que ver con el desarrollo y las mejoras para el barrio en este caso nos convocaron para hablar de las problemáticas de las mujeres en la actualidad Esta actividad está relacionada con el trabajo que tenemos en la Cámara de Diputados una identidad que tiene que ver con el presidente de la Cámara Horacio González que es salir a los barrios no solo estar en el ámbito legislativo sino que también trabajemos en cada uno de los lugares en cada uno de los distritos en este caso en mi ciudad en cada uno de los barrios estando cerca de la gente Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Hola Hoy nos toca hablar un poquito del rol de la mujer el rol de la mujer en la actualidad pero yo pensaba para hablar del rol de la mujer en la actualidad y qué es lo que nos falta también pensar un poquito todo lo que hemos logrado las mujeres y nosotros nos remontamos a la historia sabemos las diferencias terribles que había entre los hombres y las mujeres y no podemos dejar de decir que nuestro país la Argentina gracias a la figura de Eva los cambios que se han dado desde hace más de 70 años han sido fundamentales para la transformación del país para la inclusión de las mujeres en la vida pública en la vida política en la participación y otro problema en la actualidad que me parece que nosotros no podemos dejar de ver y que tenemos que trabajar y que de eso centralmente se trata esta charla tiene que ver con la violencia de género la violencia de género que lejos de ir disminuyendo yo no sé si es porque se hace más visible pero la realidad es que año a año tenemos noticias de mayor número de mujeres que mueren año pasado 2013 fueron casi 300 mujeres las que murieron en manos de parejas o exparejas el hogar es el lugar más inhóspito y más peligroso para las mujeres que sufren violencia de género pero es fundamental que las mujeres conozcan cuáles son sus derechos y que tengan información de qué es lo que pueden hacer me parece que eso si nosotros nos organizamos nos juntamos podemos empezar a hacer una buena tarea con todas aquellas mujeres que sufren lamentablemente este terrible fenómeno que lejos de disminuir viene creciendo la violencia en el seno de las relaciones de pareja solo se puede causar si hay aislamiento primero que la violencia se va instalando lentamente es un proceso y como es un proceso la instalación para salir también es un proceso y es lento el compromiso nuestro es seguir trabajando de coordinar un día y un horario para profundizar en este tema y organizarnos el trabajo en el barrio muchas gracias los felicito a todos terminamos la jornada la verdad que fue una jornada interesante con mucha participación de las mujeres que participaron un tema delicado como es la violencia de género de hecho surgieron muchos testimonios de mujeres que la habían sufrido pero lo importante es que se quedó para seguir trabajando en distintos talleres para profundizar la problemática para trabajar puntualmente este tema en esta localidad en este pequeño barrio tengo una nena de 13 años estoy en pareja y bueno mi vida se combina con el trabajo de madre y el trabajo político 100% la verdad es una actividad que nos lleva prácticamente las 24 horas del día y bueno como uno flexibiliza un poco esa tarea también para no abandonar el hogar y mi hija en este caso cuando era más chiquita me acompañaba un poco más ahora ya está en una edad que intenta ser más independiente y hacer su vida le cuesta acompañarme pero bueno me encantaría también que a ella le gustara la militancia política como a mí mi hobby yo creo que es la política realmente lo disfruto mucho para mí esto es pasión pero por supuesto que también cuando tengo tiempo libre a mí me gusta descansar me gusta mucho la playa en los tiempos libres leo y miro películas cine eso me gusta mucho es lo que disfruto hoy ya no hago deporte por falta de tiempo quizá pero bueno siempre ha sido un hobby también para mí el deporte ya hace bastante que no así que mi tiempo libre trato de pasarlo en familia y disfrutar de esos ratos con lectura y cine la verdad que son dos cosas que me gustan mucho el último libro que leí en este momento estoy leyendo un libro de Simón de Beauvoir La invitada es interesante interesante el cine me gusta en general todo excepto ciencia ficción puedo ver alguna pero la ciencia ficción no es lo que más me atrae me gusta mucho el suspenso pero me gustan mucho las películas cine y arte pero más vinculadas a las relaciones humanas me gusta mucho Woody Allen me gusta mucho Almodóvar y creo que por el tipo de película una de las últimas películas que vi que me gustó mucho fue Lobo de Wall Street con una excelente actuación de Leonardo DiCaprio no soy una persona muy tecnológica utilizo la tecnología básica digamos computadoras teléfonos bueno con algunas funciones importantes el Facebook porque es una manera de estar muy en contacto y relacionada con la gente para mi el Facebook es un medio de comunicación importantísimo es muy fácil el acceso para todos los vecinos para comunicarse por vos por necesidades problemas bueno la respuesta que necesiten así que el Facebook sí no soy amante del Twitter de hecho intentado pero no lo tengo no uso y después digo las herramientas básicas para el trabajo cotidiano pero no no soy de mucha tecnología Peronismo es la fe popular hecho un partido en torno a una causa de esperanza que faltaba en la patria hace poco tiempo para definir mi condición de peronista expresé luchamos por la independencia y la soberanía de la patria por la dignidad de nuestros hijos y nuestros padres por el honor de una vendera y por la felicidad de un pueblo escarnecido y sacrificado de nada de una avaricia y un egoísmo que no los ha traído sino dolores y lutas estériles y las cultivas en política por supuesto que admiro digamos los primeros líderes para mi son Eva y Perón y sin ninguna duda Néstor Kirchner queridos abuelas madres hijos cuando recién veía las manos cuando cantaban el himno veía los brazos de mis compañeros de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos que este país se puede cambiar yo creo que Néstor Kirchner ha sido quien vino a reemplazar un poco ese vacío que había en la política desde la partida de Perón y que vino a revolucionar un poco la historia nuevamente que le ha devuelto la confianza a la gente en la política que comenzó a restablecer los lazos que volvió la militancia que volvió un poco la juventud no digo solo en el Frente para la Victoria sino hoy en general los jóvenes están politizados discuten de los temas de la participación juveniles en todos los espacios políticos y me parece que eso se les debe a estos 10 años de gobierno el mensaje que les daría a las personas que confiaron en mí que no solamente en mí sino que votaron un proyecto político es que sin lugar a dudas no los voy a defraudar y el objetivo claro de mi paso por este lugar tiene que ver con defender los intereses de los vecinos fundamentalmente de la ciudad de La Plata y en ello también a los vecinos de la provincia de Buenos Aires pero se trata de defender los derechos y de trabajar por las necesidades aún pendientes hoy conocimos la historia de la diputada Valeria Amendolara su infancia y los comienzos en La Plata la pasión por la militancia sus gustos su familia y la labor en la Cámara de Diputados de la provincia una provincia con más de 15 millones de habitantes una Cámara de Diputados 92 representantes y un objetivo central acercar a los ciudadanos el trabajo de sus legisladores yo diputado